Es el pilar de la dieta mediterránea, popular en España, Francia e Italia. Su fama se extiende rápido. Hablamos del aceite. Lo aprecia rápido. En uno de ellos huele a aromas naturales, huele a aromas de fruta, de campo, de hierba, aromas verdes. Es uno de los más usados por su versatilidad. En la gastronomía está muy presente. Nos gusta por su capacidad de potenciar el sabor de muchos alimentos y por sus beneficios nutricionales. Se han descubierto propiedades para prevenir la diabetes, para prevenir algunos tipos de cáncer, propiedades también analgésicas. Hay una molécula que ahora está muy de moda, digamos, el oleocantal, que tiene las mismas propiedades analgésicas y antiinflamatorias que el ibuprofeno. El aceite es el más idóneo y saludable para cocinar, sobre todo a la hora de someter los alimentos a altas temperaturas. Pero en crudo también obtenemos buen resultado. Utilizarlo en crudo, en ensaladas o para terminar un plato. No calentarlo demasiado porque cuando calentas un aceite siempre pierde alguna de sus características. El aceite en las tostadas y la verdad es que es una cosa que aparte de exquisita, es muy bueno para la salud el empezar el día con un pan y aceite. Nuestra región es la segunda productora de España. Su calidad se mide con el de otras comunidades autónomas. En calidad no tenemos nada que envidiarle ni a ninguna región española ni del mundo. Sobre todo aquí en los montes de Toledo tenemos unos aceites que se valoran en todo el mundo como uno de los mejores. Oro verde para nuestros alimentos. El mejor reclamo para triunfar en la mesa.